Hola, soy Diego Moguel, del auto número 53, de Moguel Performance Racing y 2B Racing. Yo empecé a los 9 años en los Shifters, 80, en México, donde fui campeón, luego subí al Shifter 125 en Cancún, y también fui campeón y en la Fórmula B, que fuimos campeón y ahorita estamos aquí como el piloto más joven del país. Diego Moguel, del auto número 53, de Moguel Performance Racing, estoy de Cancún, Vita, Navarra. Yo planeo llegar a la NASCAR de Estados Unidos, planeo estar en Mini Stock, hacerme campeón y pasar a la Stocker, que es la NASCAR, pero más grande aquí en México, hasta poder avanzar. El Mini Stock tiene suspensión y el Shifter no, el Mini Stock es con clutch, y el Shifter es de velocidades, pero sin clutch, llegan a más velocidad, y pues aquí tenemos carrocería y son tubulares. Le mando un saludo a todo el público y a Cancún por el gran apoyo que me ha dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!